Yo choco un ángel, tu beso, tu amor, porque duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, que todos te desean lo mejor Y ustedes son los sueños, nunca voy a olvidarte Yo no juro que no, trataré de olvidarte Yo quiero que no, para mí no me importa De que tu amor morir, sobre todas las cosas Vuelta a mi vida, yo chico y chico de adiós Me pregunto a ti más que la emoción Empieza cada día, no sabemos si nos duramos te agradecerle a mi cuerpo Y te dará que no, para mí el corazón En el que me da extra día and повale nuestra espalda No se da para caernos de Juan Y si me alquilar exchanges más Si me alquilar con patrón fringe Si me alquilar con dauñita Garte plana ampliamente Yo no le voy con nadidad Si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte, tú te la dejo a llamarte más que yo Nadie sabe tu realidad y nada, que es lo que tiene Cuanta verdad, lucha Que sea que tú es tan negro y negro, para siempre Y si nos quedara poco tiempo, que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte, tú te la dejo a llamarte más que yo No, no tiene fútbol, el tema es que lo hago a propósito así